Mi vida, yo sufrí mucho por amor, 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 por ti la vida Llora, mi amiga, llora, me vengo de todo Me vengo de todo, que sabe donde está en paz Llora, mi amiga, llora, veo, me vengo de todo Me vengo de todo, que sabe donde está en paz Noza, noza, así você me mata Ay, se yo te pego, ay, ay, se yo te pego Delicia, delicia, así você me mata Ay, se yo te pego, ay, ay, se yo te pego Trabajuno, na amadana Ay, a galera tuve suada zas Y pasó a mi hija más linda Comé conache y comece a un bala ¡Vamos! ¡Dosa! ¡Dosa! Así que usted me mata Ay, si yo te quiero Ay, ay, si yo te quiero ¡Déjate, déjate! Así que usted me mata Ay, si yo te quiero Ay, ay, si yo te quiero Ay, si yo te quiero ¡Gracias! ¡Gracias!